Mis queridos amigos, este es un video algo viejo, el cual lo encontré y decidí seguirlo editando porque me estaba pareciendo muy gracioso. Antes que nada, quiero que sepas que este video contiene puros comentarios de humor y todo aquí es humor. Nada es en serio y todos los chistes aquí son exactamente planeados, sarcásticos e irónicos. Nada es en serio. Porque es que hoy en día es muy difícil hacer algún chiste sin que nadie se ofenda. Así que ante todo, quiero que vean este video bajo su responsabilidad de que sepan que el humor que se maneja es algo pesado. Literalmente. Y nada, que no te ofendas por cualquier maricada que veas en internet. Un saludo, Onorrea. No sé si hay algo que me estresé más que es hijo de mamá sonido. Tocará usar el micrófono hoy. Buenas noches lindas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta tarde. Como pueden ver, sigo sin cámara. Lo que pasa es esto, lo que pasa es terrible. O sea, lo que pasa es que siempre que voy al lugar donde me están haciendo arreglar la cámara, y voy cada día y me dicen lo mismo. Oh no, es que no hemos encontrado el repuesto y mañana te la tengo lista, hijo. Sé que el celular no tiene la mejor cámara, pero... No, ni es rescatable, es una basura. ¿Ustedes les gusta ver el mundo ardero? ¿Ustedes les gusta ver que yo haga arder el mundo ardero? Y puse una encuesta en Instagram anoche, diciendo si querían otra crítica y pues... ¿Pues qué les digo, eh? Yo me voy a colgar de la fama de la Rosa de Guadalupe porque quiero visitas. ¿Por qué más va a ser? Si los capítulos ya de por sí tienen muchas visitas, si subes una crítica va a tener muchas más, porque van a ver a un idiota comentando cosas más idiotas. No doy más araraca, no doy más lora, y vamos a comentar esta... esta... esta cosa que nos da la humanidad, que el Señor Jesucristo nos ha dado. Ay, Iván, siempre me haces reír, y eso me encanta. Oye, Flor, ¿entonces qué onda? ¿Si hacemos el trabajo de química juntos? Ay, sí, tú sabías, son buenas, y me explicas. Va, pues si quieres, en la tarde en mi casa o en la tuya, como quieras. Híjole, es que no voy a poder, voy a buscar mi vestido para mis quince. Sí, es cierto, que ya los vas a cumplir. Sí, en dos meses. Y aún tengo mucho que hacer, tengo que buscar mis cinco chambelanes y muchas cosas más. ¿Tú cuándo los cumples? En cuatro meses. No me puedo creer que esa ballena cumpla quince años apenas. ¡Es que es enorme! Y ella le está intentando mandar a la verga de una manera muy amistosa. Porque a las ballenas hay que tratarlas bien. ¡No al maltrato animal! Pero no te preocupes, si quieres yo hago el trabajo. No, ¿cómo crees? Sí, hoy por ti, mañana por mí. ¿Con usted? Ay, Florencia, no sé cómo te puedes juntar con esta tonina. Para que sea una ballena. No le digas... Al parecer me han escuchado. Dijeron lo mismo que yo. Ballena. Claro, ¿no? El típico grupito esta de ¡Chicas, me gustan mucho las pollas! ¡Ay, sí, pero si vieras que soy lesbiana! ¡Ja, ja! ¿Qué? Nada, nada, que ayer fui a comer con Mariana. ¿Para qué haces tanto ejercicio, eh? ¿Cómo que para qué? Pues para gustarle a la chava. Eso es un estereotipo. Ay, tampoco así les vas a gustar. ¡Claro! ¡Eso es un prejuicio! Aparte, sí me mantengo en forma. ¿Sabes que a las chavas no les gusta a los niños gorditos como yo? Claro que sí, pero le puedes gustar mucho más si bajas un poquito de peso. O sea, sí que contraste, ¿no? El típico chico de los autos, los futbolistas, el que es mucho más gay que el gordo, que hace pesas junto con el gordito, que sale con las papas. Esto es gordura. Eso no sé qué es. Mira, si quieres, yo te puedo decir qué ejercicios hagas para que bajes un poquito de peso. Porque neta, Marrin, ya hasta tienes panza, ¿eh? Bueno, ¿empezamos mañana? Sí. ¿Qué vas a tener que dejar de comer esas cochinadas? ¿Mis papitas y mis chicharrones? ¡Claro! Si es lo que más se engorda. Bueno, menos mal que empezamos mañana. Así me acabo y estás a gusto. Ándale, pues. ¿Por qué a la chica le debe importar su peso? ¿Por qué a la chica le debe importar? ¿Ya le preguntaste por lo menos a la chica si quisiera salir contigo? Bueno, me acabo de contradecir de lo que dije al principio del video, pero eso no tiene nada que ver. Mira, yo no estoy fuerte, o sea, no estoy fuerte, no estoy gordote y tampoco le gusta a nadie. ¿Ves? Eso no tiene nada que ver. ¿Ya tienes a tus chambelanes? Aún no, pero ¿por qué me preguntas? Porque quería ver si yo podía ser uno de ellos. Ay, yo bien no, gordo. Si son unos 15 años, es un desfile de morsas. Ay, marija. Eso de la morsa me dolió hasta a mí. Pinche rubia desalmada. A mí que me escupa un bimbo con cáncer hay que una rubia de esas me venga a decir gordo. Porque aunque no lo crean, te hago pesta, gordo. Yo tengo amigos gordos y les hago chistes mucho peores. Aparte que esta vieja está bien flaca y frentón y nadie le dice ¡Hola! Tiene más frentes que las FARC. O nadie le dice ¡Hola! Tiene más molas que una pelea de perros. O por lo menos nadie te dice ¡Ey, tírenle un pan! ¡No! Es como que ¡Ay, sí, tú estás flacas, cólida, anorexica, boa, fea, frentona y nos rimas porque le dices ¡Gordo al gordito! ¡Adiós, gordo! ¡Neta Florencia! No sé cómo lo soportas. Ese gordo es como una lapa que te anda siguiendo para todos lados. Como a ti te sigue la alorexia, amiga mía. Pues Iván, la tonina... ¡Ay, no manches! ¿A poco así lo vas a aceptar? Es que no sé. La neta me da pena decirle que no hay. Pues sorry. Además, ya te dijo a tu tía que los gordos son buenos para bailar, pero es mi mejor amigo. ¿Y eso qué? Neta Florencia, yo que tú ni lo pelaba. Parece que quieres que todos se burlen de ti porque uno de tus amigos parece pelota. ¡Ay, obvio no! Yo quiero que mis 15 sean como los de las pérdidas novelas. ¡Divinos! Pues entonces, ve tachando a la albóndiga de la lista. Esta niña es una máquina de insultos, ¿eh? Yo también soy así. No sé si lo sabían, pero que mis amigos gordos a los que le he hecho bullying que comenten este video. Pero es que esta niña saca podos de todo lado. ¡Pero es mírenla hecha! O sea, se nota que se ponen las camisas de su hermano de 12 años, ¡por Dios! ¡Es que no! ¡No! Primero miren esos espejos y es que no lo rompen. Por favor, respeten al gordito. El gordito por lo menos tiene más sentimientos que ustedes. ¿Qué onda? ¿Sí va a ser uno de tus chandelanes? Ay, Iván, me da mucha pena, pero ya no cabe, ya los tengo todos. ¿Cómo que a todos? Yo estaba en la lista y quedamos todavía cinco. ¿Diste la lista? Sí. Estábamos Mauricio, Alejandro, Flavio, Toño, Jorge, Diego, Miguel y yo. Y sé que Toño, Jorge y Diego te dijeron que no, quedamos cinco. Pues sí, pero es que ya tenía un chandelán que no estaba en la lista. ¿Quién? ¿Por qué dejas el maletín tirado? O sea, aquí en Colombia dejas el maletín tirado, te lo agarran, te hacen empanada, le meten basura, te tiran los cuadernos, lo tiran por el tejado, lo amarran al tablero, te meten los cuadernos por detrás del tablero, meten tus cuadernos el maletín de otra persona a la que también hizo un empanado. Además, se han dado cuenta que el gordito este siempre actuó como si tuviera diarrea. ¿Pero por qué, güey? Me dijiste que yo iba a estar, güey. Tengo diarrea, güey. ¿Por qué no me escogiste a mí, Flore? Yo te dije antes que todos los demás. Es que no te vayas a enojar. Sabes que yo no tengo nada en contra de que seas gordito, ¿No me escogiste porque soy gordo? Bueno, es que mi tía me dijo que los gorditos no saben bailar. Pero yo sí. Y tú sabes que bailo, papá, el que tengo mucho ritmo. Mira. Eso no era necesario, marica. ¿Por qué hacen eso? Ay, marica, ahora sí me mire. Por fin me hizo la tarde. Mira, yo sí sé bailar. Ay, me cansa, espérate. Pues sí, pero es que no es lo mismo que una coreografía. No te enojes, Iván, no es mala onda. De todas maneras, vas a ir a mi fiesta, ¿Verdad? Porque vamos a seguir sin amigos, ¿No? Sí, claro. Y te prometo que vas a ser el primero que le voy a dar la invitación. Gracias. Oye, qué gordo tan cabrón, ¿Eh? O sea, literal, yo sintiendo pesar por el gordo y el gordo comportándose como un mero niñito. Aparte, ¿Qué tiene este tipo? O sea, está más plana que la rubia anorexica anterior. O sea, está fea, o sea, no está más fea que yo, yo soy mucho más horrible, obvio, siempre voy a ser más horrible que la gente. Jacinto, el hermano de Brenda. Él va a ser mi chambelán principal, por eso te digo que ya no cabes. Todos tienen razón. Soy un gordo, un marrano, pero ya no, ya no, voy a dejar de comer, ya no, ya no quiero ser ese gordo del espejo. ¡Wow, wow, 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 oye. Tranquilo, viejo. Voy a dejar de comer. A ver, elefante allá. Pero hijo, los hice como te gustan, bien picocitos, hijo. Pues sí, pero es pura tortilla frita y no quiero volver a engordar, no quiero ser otra vez un tinaco. Entonces de tinaco pasaste a ser un tilico, ve cómo estás de fraco. ¿Por qué te metes? ¡Pum! El macho estereotipado que está golpeando el clóset para salir le dijo la verdad. Sí, pero luego con ejercicio, no estoy con sanguera nada. Ay, no como porque es gordo. Yo también hago ejercicio, pero no es suficiente. Tengo que estar delgado siempre. Pues flaco, flaco no está. Quiero que el uniforme engañe un poco, pero flaco, flaco así que anoréxico por un año no está, ¿eh? Más jodidas hagamos esa técnica para quedar así, por Dios. ¿Sabían que Majo se aburre viendo mis videos? Es como que nunca se termine de ver. Claro, es porque sigo gordo. Pero ya verás que voy a bajar de peso y te voy a gustar. ¡Ya lo verás! No, Iván, Iván, no, no es... Déjalo. ¿Qué vergas? O sea, puede que no seas tan anoréxico ni delgado, pero tampoco estás gordo, amigo. Al menos no estás como yo. Efectos vergas, ¿eh? Ese fue un efectazo. 10 de 10 en edición. Oscar en efectos especiales para estos. Ya no quiero ser ese gordo del espejo. Se nota mucho que es pantalla dividida, cabrón. O sea, hasta yo puedo hacer eso. Pero tengo que bajar de peso. Tengo que estar más delgado. Pero ¿cómo? Ya he hecho de todo. Ay, estoy franco, pero esa perra no me quiere. Así que, obviamente, como a las mujeres solo les gustan flacos, pues voy a adelgazar más de lo que estoy. Tú también, Charly, vas a adelgazar. Tú vas a adelgazar primero que yo, pedazo de imbécil. Tú. Tú. Porque estoy gordo. Y... Y aparte, hago efectos chimbas, parce. Qué efectazo en el espejo. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Algo me da mal olor. Como si estuviera echada a placer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío. Iván. Iván. Esto es asqueroso. Sigamos. Iván. Quiero hablar contigo. Pero te voy a pedir que no te enojes y me escuches. Tu mamá me dijo lo que estás haciendo y no está bien. Tienes que volver a comer. ¿Para qué? Para que me sigas despreciando por ser gordo. ¿El hindú se está quedando calvo o es mi impresión? Perdón, no me puedo fijar más que en todo en su calva. Ya que está normal, está delgadito. Pues, ¿qué se le puede hacer? Está bien, emo. Dejémoslo. No me aceptaste como chamelán de tus 15, pero yo sé que si soy delgado te puedo conquistar. No se trata de eso, Iván. Yo te quiero mucho, pero te quiero de otra manera. Porque no me has visto delgado, pero deja que termine de bajar de peso y ya verás que te voy a gustar. Iván, por favor. Dame chance de conquistarte. Solo termino de bajar de peso y ya verás que voy a conquistar tu corazón. Ya verás. Charmy, espérate que me corté el pelo y voy a conquistar tu corazón. Yo sé que ya lo tengo, pero solo me quieres como amigo. Pero como, claro, como el cabello, como el cabello me va a dar más cambio, pues ahí sí te voy a gustar, ¿verdad? Porque, pues, hashtag la apariencia no es todo. ¿Qué carajo se está haciendo este hindú? ¡Tírenle un pedazo de pan! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¿Ivan? ¡Hijo! ¡Ivan! ¡Ivan! Marica ya le dio la chiripiorca, weón. ¡Ay, su pinche madre! ¡Ivan, hijo! ¿Qué tienes? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ivan! ¡Mi hijo! ¡Ah, es esta de acá abajo! ¡Ay, marica! ¡Ivan! ¿Qué tienes, mi amor? ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Hijo! ¡De fiesta, mi hijito! ¡Mira, mamá hueva, pues llévalo al hospital, ¿no? O sea, ¿por qué carajo estás? ¡Ah! ¡Ah, Charby! ¡Despierta, coño de la madre! ¡Despierta para que te pueda llevar al hospital! ¿Por qué dejaste de comer, mi amor? ¿Cómo te volviste anoléxico, mi amor? Fácil, porque soy un gordo que me importa lo que digan los demás y creo que la apariencia va a ayudarme a conquistar a una chica que está bien feta y tiene los dientes más divorciados que mis padres. ¡Mijo, pero nosotros seguimos juntos! Ay, ¿verdad? pues, pues más separados que, que Charly y este pedazo de hilo. Por favor, Iván, lucha, lucha para mejorarte y poder estar juntos otra vez. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Que el, que el, que el hindú este ya está vuelto a nada en el hospital, ahí sí, ahí estemos juntos, parce, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando te cambiaron te vi la chota y vi que la tienes candota y quiero una de esas? ¡No! ¿Por qué? Siempre el mismo cliché de que, que porque ahora ya todo está bien fregado ahí sí. Marica, te amo. ¡No jodan! Te prometo que lo voy a hacer. Voy a volver a comer. Gracias, Iván. Para empezar, que es culpa tuya, maldita. Es tu culpa de que el elefante ese haya ido a África y trajeran a un hindú de intercambio. Sé que los hindú y los africanos no tienen nada que ver, pero estoy en un arranque de ira. Me estoy poniendo violento, de enojo, porque carajo. O sea, es tu culpa. Tú, maldita, culpa. Te prometo que lo voy a hacer. Te voy a donar los huesos que se me ven aquí, mira. Voy a hacerle comer. Voy a volver a comer. ¿Por qué no hiciste algo en el medio? ¿Por qué no comiste mesuradamente? Huevón. Hola, soy Henry y quiero mostrarles cómo hice esta increíble página web de Wix para compartir mi trabajo. ¡Un anuncio! Y esto es lo que va a subir, amigos. Gracias por ver la primera parte de este video. Sí, porque este video va a estar basado en... Dos. Dos. Si este video llega a esos buenos likes, pues vamos a hacer la segunda parte de este gordito. Porque la aventura con nuestra amiga ballena aún no acaba. Apenas estamos entrando en altamar para dejar al hindú en su tierra. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.